Son muchos los daños que hemos recibido en los principales servicios, como es la energía eléctrica, el 70% de la población quedó sin energía eléctrica. Y al no haber energía eléctrica, pues no había agua potable. Recibimos daños por 1.300 kilómetros de carreteras, se nos cayeron 62 fuentes y nuestras principales actividades, como son la agrícola y el acuícola, tuvieron un tremendo daño. Esta lluvia, la lluvia provocada por este huracán, dejó una lluvia de más de 470 milímetros de agua. Este es un fenómeno de naturaleza que tenemos que enfrentar de manera organizada y coordinada, para que todos, todos me refiero, las autoridades en primer lugar, las autoridades, de forma corresponsable, hagamos frente a los efectos y a los daños que estas lluvias están dejando. Muchas gracias a todo el personal de esta escuela también, que nos han apoyado perfectamente a todos. Gracias. Dios jóvenes, que vayan bien. Váñenme allá a Las Vegas. Váñenme. Muchas gracias, señoras.